Familia de Lucha Libre Online, como no es de costumbre, aquí tenemos pues a un gran invitado que ya lo puedo conocer de parte de la familia de Crash y pues también de aquí de Lucha Libre Online, Bestia666, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Como siempre, pues este espacio es para ti también. Y ahorita pues te realizando una noticia un poco triste que hace unos días nos diste el comunicado de que dejabas NWA, ¿cuáles fueron las emociones que sentiste al dejar pues un gran proyecto, un gran trayecto que estuviste ahí? Pues sabemos que ahí fueron uno de tus mayores logros, fueron de tus mayores experiencias, ¿cómo te sientes al respecto? Mira, yo me siento contento porque la verdad para todo hay un ciclo, hay ciclos que se cierran y empiezan otros, se abren otras puertas, ¿no? Como tú lo dices, logré bastantes cosas, fuimos los campeones mundiales por más de dos años, junto con un latino, un boricua, este, ya marcamos historia, pero sí, la gente dice que, oye, ¿qué onda? Está triste porque me salí, etcétera, pero simplemente las situaciones ya no eran las indicadas para mí, entonces decidí y opté por salirme, ¿no? La visión de la empresa, o sea, por no decir otra cosa, no era la misma que yo, este, la falta de comunicación, este, en todo, es lo que afecta a cualquier relación, y este fue el caso, ¿no? Entonces, si no hay buena comunicación, no, no hay nada, entonces, por eso, mejor, por las buenas, decidí salirme. Perfecto, ya le estaba quedando chiquito el espacio para Bestia y pues ya no cabía. Oye, y hablando también de algo de un poquito más positivo también, fuiste el primer invitado del podcast de, pues, tu señor padre, Damián 666, mano a mano, de The Crash, que pues es un gran proyecto, ¿cómo te sentís también al ser el primer invitado? ¿Qué opinas de este proyecto? ¿Cuáles son las expectativas? No, también súper contento, o sea, mi papá, como todo el mundo, bueno, la gran mayoría de la gente sabe, él tuvo una operación en la columna, entonces ya su retiro es, o sea, ya está a la vuelta de la esquina, entonces él ahorita anda viendo, están coordinando aquí en The Crash, lo invitan a estar de manager y ahorita salió la oportunidad de que haga su podcast con The Crash, qué mejor que, pues, aquí con The Crash, la empresa 100% tijuanense y qué mejor que Damián para hablar de anécdotas con sus compañeros, o sea, todo el mundo lo respeta, todo el mundo sabe, o sea, tiene una excelente relación con todos y, digo, yo fui primero y, pues, súper contento. Mi papá, es la primera vez que yo tengo una entrevista así con él, me sentía raro, pero creo que a la gente le gustó y, pues, desearle el mejor de los éxitos a mi papá en su nuevo proyecto, ¿no? La verdad es que está perfecto, yo sé que el público estuvo muy contento con ese primer episodio, el saber que ustedes pudieron convivir un poco más y que se esperan grandes invitados y, pues, qué mejor de la mano con Damián si dices para llevar un proyecto así al lo alto, ¿no? No, y así como dices, o sea, en serio que vienen unos invitados de lujo y, pues, sí, o sea, esperen la noticia ahí en las redes sociales de The Crash y de mi papá, se va a poner bueno, va a estar bueno, no se le está copiando a nadie, estos son entrevistas, no es de estar quemando gente y que esto, no, 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 eso son entrevistas, un poquito extra, pero nada más, nada menos. Perfecto, pues ahí esperen las sorpresas, como dice nuestro gran amigo Bestias666 de los invitadosos que vienen, también que sigan la trayectoria de Bestias666, como comentan, vienen proyectos muy, muy grandes y, pues, ¿algo más para nuestros amigos de Lucha Live Online The Crash? Un saludo para toda la gente, sí, no estoy ni en NWA ni en AAA, soy un luchador 100% independiente. ¿100% The Crash? 100% The Crash, llevo 14 años como luchador profesional y siempre he sido independiente, entonces, más fuerte que nunca, la rebelión sigue, este, vamos a ver cómo le gusta a un amigo por ahí que no es periodista, pero está de Canadá, esperen muchas sorpresas, igual que todos los luchadores mexicanos que dicen. Perfecto, ahí lo tiene amigos Bestias666 para Lucha Live Online y The Crash, recuerden, en español nadie lo hace mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!